Música Isabot Bravo es uno de los refuerzos de la Universidad César Vallejo para la presente temporada de la Liga Nacional Superior de Vuelvo Femenino 2017-2018. La nueva integrante del club vallegiano sabe que el amistoso ante Géminis ha ayudado mucho para lo que se vendrá muy pronto en el campeonato. La verdad esto nos ha servido para mejorar como equipo, como grupo. Está bueno, hemos perdido, pero hemos hecho un buen trabajo, hemos compenetrado bien para estar bien en la Liga. Isabot se siente muy feliz de poder jugar por la Universidad César Vallejo y espera dejar siempre todo para lograr los objetivos. Mira, la verdad me siento bien, cada camiseta que he visto doy todo de mí y espero así, como he dado hoy día, entregado todo, entregar en todo el campeonato, me saben bien las cosas. El público barranquino no llenó el coliseo, pero mostró su cariño a la voleibolista de la Universidad César Vallejo en todo momento del partido. Sí, la verdad que sí, o sea, ha sido poco público, pero nos han apoyado bastante y el encuentro ha sido bueno, ¿no? Isabot sabe que está muy cerca del debut y espera que el equipo afine algunos aspectos del juego para ser un equipo protagonista. Espero que cuando comencemos la Liga, entrar mejor, hacer mejor las cosas y poder tener un aceptado favorable para nosotras. Ya, gracias.